Ya estamos por aquí esperando a que os conectéis y tengamos ese café de los lunes que es un ratito para conversar, para que nos contemos por lo menos qué tal estamos y no nos sintamos tan solitas. Ya imagino que muchas estaréis en casa a lo mejor con los peques y estando con niños sola, una no se puede sentir. Me estoy acordando además de esas ocasiones en las que no sé si os ha pasado que estáis en casa y de repente se hace el silencio y hasta os asustáis y decís ¿qué ha pasado? O estáis poniéndole oído y decís ahora va a llorar uno. Y curiosamente ocurre, no sé si os ha pasado que oís el silencio y al ratito oyes a uno o al revés, oyes el silencio y te acercas y entonces, como se suele decir, se masca la tragedia. Pero ¿cuántas veces habéis oído ese silencio? ¿Habéis ido? Y sorprendentemente no estaba pasando nada. Excepto que estaban jugando, se estaban entreteniendo. Esos son los momentos que yo recogería con una cámara de fotos o recogería aquí. ¿Por qué? Porque va a haber otras muchas situaciones en las que efectivamente se va a cumplir lo que habíamos pensado, que eso se le llama la profecía autocumplida, y vamos a ir a la habitación o de repente vamos a oír que se están peleando o que han leado alguna. Y todo lo que vosotros almacenéis en esa memoria, en ese recuerdo, os va a ayudar a ver las cosas de manera más positiva. Porque muchas veces lo que nos suele ocurrir es que nos quedamos con lo negativo y sabemos que nuestro cerebro tiene la costumbre o la mala costumbre de quedarse con lo malo. Sin embargo, si hacéis memoria y si de verdad os paráis a pensar, nos ocurren más cosas buenas que cosas malas a lo largo de un día. Sin embargo, las malas tienen ese poder de cargarse y tirar por tierra todo lo demás. ¿Qué hago yo con mis hijos? Pues intento hacerles fotos. Es verdad que les tengo que pedir permiso, sobre todo al pequeño. El otro día, bueno, ya os contaré la anécdota del último día con una foto con uno de mis hijos. Pero el caso es que hago fotos para guardar. Y les digo, dejadme que os haga una foto que la quiero guardar. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que están bien y a mí me sirve para recordar que sí que ha habido momentos buenos. Porque si no, la tendencia que tenemos es a decir que se llevan fatal, que se pelean, que no hacen caso, que no obedecen, que no colaboran. Y sin embargo, cuando empezamos a rascar un poquito y decimos, ¿pero de verdad nunca hacen caso? Decimos, bueno, sí, la verdad es que tengo mucha suerte porque es un encanto. Y esto sabéis dónde pasa también mucho en los talleres. Entonces, en los talleres empezamos siempre, esta noche tenemos uno de adolescentes y el miércoles empieza el de familia, ¿no? Para papás en general y sobre todo con niños más pequeños, ¿no? Pero es curioso cuando empezamos diciendo, venga, ¿qué problemas tienes en casa? Y empiezan los papás a decir cosas y a lo mejor dice uno, que miente mucho. Y siempre hay otro papá que dice, ah, no, nosotros ese problema no lo tenemos. Y al final se van del taller con la sensación de, pues sí, tampoco es tan malo. Pues sí, el niño que me ha tocado tampoco está tan mal. Y yo creo que irnos con esas sensaciones es lo mejor que podemos hacer. Porque además, la mirada con la que nos enfrentamos a la educación de nuestros hijos hace muchísimo. Y cuando tenemos esa mirada de apreciar lo bueno que tiene el otro, empezamos a ver muchísimas cosas buenas. Y esto me lo llevo también a la pareja, que lo digo muchísimas veces en las sesiones que tengo online. Cuando estamos mal, cuando estamos en crisis en pareja, todo lo malo se acrecienta, pero a un nivel que nos hacéis una idea. O sea, en plan, uff, si es que no me gusta ni cómo respira. Uff, madre mía, vaya camiseta lleva. Todo nos molesta, todo nos parece mal. Sin embargo, cuando decimos, sé, para un momento, que a lo mejor no es él, que a lo mejor no es ella, que a lo mejor no es la situación, sino que soy yo, voy a darle una vuelta. Y empezamos a ver lo bueno que tiene la otra persona, las cosas buenas que tiene y que hace. Que además, esto yo creo que lo decía Fernando Alberca, no sé, igual no es Fernando Alberca, que es un escritor que tiene muchos libros de adolescentes y a mí me gusta mucho. Y decía algo así como que todo el mundo tiene cosas buenas, incluido los presos, incluido los que están en prisiones. Todo el mundo tiene por lo menos 50 cosas buenas. Con lo cual, imaginaros si la persona que habéis elegido y con la que os habéis casado o un hijo que la habéis parido, la habéis traído a este mundo, ¿cómo no va a tener 50 cosas buenas? Así que darle una vuelta a ver qué se os ocurre. Bueno, voy a buscar a ver a Rosa si está por aquí y contarme un poquito qué os parece esto que os estoy contando y sobre todo qué tal estáis, cómo vais a afrontar esta semana, si habéis pasado un buen fin de semana. En España estábamos celebrando el Día de la Madre y ayer uno de mis hijos íbamos en el coche y mi marido y yo empezamos a hablar de trabajo y entonces nos interrumpió y le digo cariño, estoy hablando con papá, espérate que termine. Y dice, es que estáis hablando del trabajo y hoy es el Día de la Madre, así que de trabajo no tienes que hablar. Y le digo, me quedé así y dije, claro, pero ser madre también es un trabajo, lo que tengo que hacer es no ser madre hoy, así que que te atienda tu padre, que hoy es el Día de la Madre y no es el Día de la Empresaria ni de la Trabajadora. Así que, porque era ayer, ¿no? El Día del Trabajo fue el día anterior. En fin, ya bueno, se echó unas risas. El pobre mío ya está acostumbrado a los desplantes de su madre y al final nos reímos que era lo importante. Bueno, voy a buscar por aquí. ¡Ay, ya está por aquí! Ya voy, ya te busco, ya te busco, Rosa. Vamos a ver cómo te busco por embarazo. Embarazo. Es que antes creo que se podía pedir la solicitud, pero ahora creo que no puedes entrar, no lo sé. Me ha pasado a mí un par de veces en algún directo. Hola, en tribu. ¡Hola, Rosa! Hola, Diana, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, pues mira, embobada escuchando te estaba, porque qué realidad, qué realidad. Ese momento de silencio me ha encantado. Además, me ha entrado la risa porque ha sido como... Eso me pasa a mí siempre. Eso te pasa, ¿no? Y además, cuando les ves jugando bien, es como que dices, ¡ay, no, espérate! ¿Quieres ir como marcha atrás despacito? Porque dices, a ver si voy a ser yo la que lo líe. Pero ¿y te ha pasado que vas, ves que están tranquilos, te das la vuelta y cuando te das la vuelta ya es, ¡mamá, no sé quién es el patrio! Y dices, ya le he liado. No tenía que haber ido. Exacto. ¿Para qué habré ido, no? Exacto. En ese momento querrías poder levitar para que nadie te escuchara. A mí me pasa otra cosa que no sé si te ocurre a ti, Rosa. O sea, yo estoy por casa haciendo, doblando ropa, poniendo lavadoras, arriba, abajo, cocinando. Y cuando digo, voy a aprovechar que están jugando y voy a sentarme a trabajar. Vienen. Vienen. O sea, a veces pensamos que no nos ven, que somos invisibles porque estamos arriba y abajo, ellos están a lo suyo, pero yo creo que la presencia la notan, ¿no? Debes darles el aire así cuando pasamos, de pasar tan deprisa, porque además yo no sé tú, pero como las madres tenemos la costumbre de ir a todos lados deprisa y corriendo, y vamos, que si cojo un calcetín, que si no sé qué, pues se ve que el aire que les llega así, que les mueve el pelo un poco, dicen, bueno, mi madre está por aquí. Pero en cuanto nos sentamos, debe ser como el silencio de, ¿qué ha pasado con mi madre? ¿Se la han llevado? Y aparece. Totalmente. A ti también te pasa. Sí, 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 totalmente. Pero yo creo que porque, claro, a lo mejor nos ven tan corriendo, tan tal, que tienen esa consideración, ¿no? Yo lo tomo así de decir, bueno, vamos a dejarla que mira cómo estará, pobre, ¿sabes? Y entonces en el momento que te sientas dicen, ¡ay, guay, mami ya está disponible! Y tú como, no, darme 30 segundos aunque sea. Fíjate que cuando has dicho lo de consideración, me he acordado que tengo un Reels ahí pendiente para subir con esto del tema del humor que yo preguntaba, y me decían, sube uno de risa, sube uno de risa, que luego a saber si hace risa, porque claro, me da presión, ¿no? Pero me estaba acordando de esto que has dicho de la consideración, de cuando vas hasta arriba con mil cosas y aparece uno de tus hijos y te dice, ¿quiero agua? Y tú dices, pero bueno, soy un grifo o ve que me estoy aburrida o hazme un sandwich. Y tú dices, pero por eso digo que a veces lo de la consideración se queda uno como diciendo, claro, cuanto más te ven hacer, pues ya mamá más puede hacer, ¿no? Claro, esas capas que nos ponemos de superhéroes, de llegar a todo y ellos al final nos ven así, que muchas veces ese es el problema de no mostrarnos reales, que luego nos enfadamos y pensamos que, ojo, es que no nos tienen en consideración, es que fíjate, exacto, ¿no? Voy hasta arriba y tú crees que puedo y bueno, quizás que es la imagen que les damos, ¿no? De podemos con todo, de... Y quizás somos nosotras los que tenemos que revisar eso y decir, bueno, no te presentes tan... tan superhéroe porque no lo somos. O sea, tenemos limitaciones, llegamos hasta donde llegamos y... ¿Por qué nos pasará eso? ¿Por qué nos pasará eso? Porque además yo creo que es que nos sentimos más queridas cuanto más hacemos y luego nos sentimos mal porque estamos cansadas y no lloramos a todo. Pero parece que cuanto más hacemos, más reconocimiento recibimos. Pues yo creo que es, fíjate, por la imagen que hay de esa madre abnegada que lo hace todo por sus hijos, que... Y entonces, si tú no eres así, es como que eres mala madre. Ah, pero tú no te sacrificas por tus hijos. Ah, pero tú... Y es como, pues no, yo disfruto de la crianza y mis hijos. Porque en el momento en que empiezas a sacrificarte, lo ves como una supervivencia. Pero yo creo que cerebralmente, o sea, esto no es racional, sino que si tú estás sacrificándote continuamente, tu cerebro te dice, alerta, estás sobreviviendo. Y yo creo que es por esa imagen que tenemos de esa madre, pues eso, totalmente abnegada, que lo hace todo por sus hijos y que además no podemos dejar nada. Porque claro, no puedes dejar la parte profesional porque si no, fíjate, es que ella ha sido madre y ya, claro, ya no sabe otra cosa. La casa, claro, pues en general, o sea, ahora mismo, por suerte, se ha avanzado mucho, pero la carga de la casa. Pero fíjate que yo creo, creo que hemos avanzado a peor por justo lo que estás diciendo tú, porque hemos avanzado mucho y nos hemos hecho todavía más poderosas, hemos abarcado más. Ahora hemos salido al mundo laboral porque claro, mi madre trabajaba, es verdad que trabajaba, pero tenía un trabajo secundario entre comillas, o sea, nos atendía a nosotros cuando ya fuimos más mayores, sí que es verdad que empezaba a trabajar más, pero era como más, pero nosotras no, nosotras queremos tener una jornada laboral con nuestras parejas, que es lo que se debe, si no quiere, pero luego además llevamos el peso de la casa y claro, la diferencia está en que yo me encargo del trabajo fuera, dentro de casa y luego además mentalmente llevo una carga increíble porque yo suelo de pensar, tengo que poner las rodilleras a los pantalones del niño, tengo que darle la medicina cuando no sé qué, tengo que llevar la revisión al pediatra, que a mí que me perdone cualquier hombre si lleva todo eso. Sí, pero porque nos cuesta delegar muchísimo, porque yo creo que somos muy autoexigentes con nosotras mismas todavía, justamente porque como todavía no se ha conseguido esa igualdad, ya no igualdad de que se haga o no se haga, sino de cómo lo mire la sociedad, porque el problema es que todavía estamos muy cargadas de esa presión social de cómo nos mira el resto, y entonces por eso casi recién paridas ya estamos que queremos ir a trabajar y además al mismo ritmo y al mismo, pero si es que biológicamente es imposible, tu cabeza no está en eso, o sea, entonces estás en un sitio y querrías estar en otro, estás en otro y estás pensando en lo otro y al final acabamos no disfrutando de nada y yo creo que es porque queremos agradar a esa mirada de la sociedad. ¿Y sabes lo peor rosa cuando además tenemos este tipo de conversaciones con nuestra pareja y decimos es que no puedo más, es que estoy pendiente de lo que hay que comprar, estoy pendiente de los niños en extraescolares, estoy pendiente de los cumpleaños, yo estoy pensando en las cosas que yo llevo y encima se lo decimos a nuestras parejas y nuestra pareja normalmente nos dice cosas como ¿qué quieres que yo haga? Y te dicen ¿cómo que quiero que tú hagas? Que te hagas cargo tú y claro, es que no estamos soltando responsabilidad es que claro, la responsabilidad se enseña, no se da, entonces quiero decir ¿cómo se enseña? Dándola, o sea, quiero decir te la doy, tú la coges y ya está, no hay otra. Pero si no la suento yo lo hablaba anoche con mi cuñada, con tema por ejemplo de lo de dormir, lo de ser tú la que te levantas y demás, ¿no? Que muchas veces acabamos teniendo muchos roces con la pareja porque no somos capaces de decirlo, de decir oye, levántate tú hoy que no puedo, sino que además lo que nos sale de dentro es es que tiene que salir de él. Bueno, pero es que si no sale de él hay que aceptar también como es, ¿no? La otra persona y si no sale de él habrá que decirlo, o sea, a lo mejor se lo dice si él se levanta de mil amores, pero claro, nosotros tenemos dentro ese ya, pero es que tiene que salir de él porque además si no, no me quiere. ¿Qué pasa? Que no me ve, que no tan, o sea, muchas veces cargamos al resto con una responsabilidad que quizá es nuestra, o sea, es simplemente decir, oye, mira, estoy que no puedo más. Hasta aquí, claro. Ya está, vamos a ver cómo lo hacemos. Y luego lo que nos ocurre es que como tengo más práctica y más experiencia porque llevo más tiempo haciéndolo, lo hago mejor. Y entonces ya es como quítate tú que ya lo hago yo porque para una cosa que te pido tardas la vida entera. Pero, claro, esto es como cuando dices, venga, que se haga el cargo de la comida y dices, uf, entonces comemos todos los días salchichas. Bueno, pues prueba a comer todos los días macarrones y luego ya veremos qué pasa. Pero es que si no cambias ni un poquito... Claro, claro, eso es verdad que al final, pues claro, además a todos nos gusta hacer las cosas a nuestra manera y queremos que el otro lo haga como nosotros queremos. Entonces, entonces, claro, ahí entra como una bomba, como una bomba porque es como... O sea, ni sale de él. Encima luego cuando lo hace, lo hace mal. Lo tal, y claro, empezamos a tener como un adentro que cuando quieres... Además, te estabas pensando al principio también lo de las parejas y yo soy muy de... Mira, estoy de nones. Yo me frase es estoy de nones. Hoy estoy de nones, o sea, que déjame. Porque es verdad que empiezas a meterte todo esto y te conviertes en una persona de nones y todo es negativo, todo es malo, todo es tal y dices, es imposible que en todo el día no haya nada positivo y además es algo que me encanta hacer con los niños cuando salen del cole. Entonces, subimos andando y siempre les digo bueno, ¿qué ha sido lo mejor del día? Me encanta hacer ese ejercicio, ¿no? Porque muchas veces pues claro, salen enfadados o salen cansados y de esa forma yo conseguí rebajar las expectativas porque yo era de esas madres en las que decía bueno, ahora vamos a llegar y nos vamos a ir al parque y vamos a hacer... Y voy a estar sonriendo y voy a estar... Que el niño no había dormido bien las de estar en el cole que pues la mayor se había enfadado con una amiga y yo estaba como enfadada también pero bueno, todo el día esperando entonces dije hala, pues vamos a cambiarlo y me encanta ese ejercicio por lo que tú decías por ir guardando aquí que cosas buenas. Es verdad que después les pregunto ¿y cuál ha sido lo peor? ¿Sabes? Sí, es bueno, que ellos puedan ver el contraste y que entiendan que eso... Que todo eso forma parte ¿no? Del día a día pero me ha encantado la reflexión que hacías porque si todos nos fuéramos a la cama haciendo ese trabajo ¿no? O ese ejercicio de bueno, venga, por lo menos una cosa ¿no? El típico día que te acuestas diciendo o sea, hoy a ver si se borra el calendario porque menudo día ¿no? No sé quién, no recuerdo quién decía alguien aquí en redes sociales que el día siguiente empieza la noche anterior ¿no? Cuando te vas a la cama agradeciendo y te acuestas con esa sonrisa con esa tranquilidad de bueno, he hecho hasta donde he llegado y mañana será otro día ¿no? Porque si no es como la sensación de ir arrastrando y esto es horrible qué mal y mañana más y peor Fíjate, la frase esa que haces con tus peques me encanta porque normalmente los papás la frase que solemos hacer es ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? ¿no? Entonces lo otro les hace un poco pensar les saca de lo habitual y además es como ¿qué ha sido lo mejor de tu día? y de repente empiezan a hacer memoria y dicen claro, todo lo que tiene una carga emocional se retiene muchísimo mejor y en este caso si es algo bueno te dirán pues el bocate que me pusiste esta mañana por ejemplo ¿no? Claro o gimnasia o educación física que haya venido el profe y te sorprende a veces son cosas sabes que no que dices no tiene ninguna trascendencia pero bueno para ti ¿no? porque al final ese ha sido su día ¿no? y me encantó el pequeño el otro día el viernes creo que fue no te he preguntado Rosa ¿cuántos niños tienes? tengo dos dos la mayor tiene seis en julio hace siete y el pequeño acaba de hacer cuatro oh qué edades sí sí están están los dos en una edad súper chula porque ya la mayor empieza a ser persona y ya te te reta te cuestiona te y y el pequeño está en un momento además el pequeño como es flower power o sea es que vive feliz continuamente o sea es una maravilla ¿no? lo que pasa es que sigue mucho a la hermana entonces empieza a cuestionarte muchísimo o sea mira el otro día se me indignó que yo o sea yo me moría de la risa se me indignó porque bueno pues su hermana empezó a preguntarme el tema de los niños de cómo venían al mundo tal yo gracias a Dios que empecé yo a preguntar empecé a preguntar por pura supervivencia por decir voy a alargar esto un poco porque yo creía que iba por un lado y no iba por ese lado la niña solo quería saber cómo por qué se tenía en la tripa cómo crecía cómo o sea no era cómo se hacían en sí ¿no? bueno entonces empezamos a hablar y ya las diferencias de chicos y chicas y tal bueno el pequeño se indignó porque no podía quedarse embarazado de hecho me miró y me dijo mamá tú siempre me dices que yo puedo hacer lo que quiera y que soy capaz entonces yo tengo derecho me tienes que respetar y yo decía uy hijo esto se nos está yendo en las manos ahí yo siempre tiro de luego puedes hablarlo con tu padre que yo tengo los grupos de whatsapp y las otras colares pero estaba indignadísimo y yo ya bueno mi vida pero es que esto no es cuestión de querer o no querer bueno me metí yo a salir un fregado empecé a hacer similes me dio por explicarle que el útero era como una cuna y que entonces las chicas tenían una cuna pero que los chicos no que tal claro tienen un primo tengo un sobrino que tiene un añito ahora entonces claro se me queda mirando y dice bueno pues no pasa nada porque voy a llamar al primo y le voy a decir que me dejé su cuna y yo uff creo que que no no he enfocado bien los similes por eso te digo que está en una super gracia fíjate que a lo mejor su cabeza o sea se me ocurre que no sé si te podría haber ayudado pero se me ocurre que a lo mejor al de cuatro lo que quiere es tener un bebé ¿no? y a lo mejor se le puede explicar que bebé puede tenerlo aunque no esté en su vientre claro podría haber sido también si él quiere cuidar a un bebé que te gustaría cuidar a un bebé los muñecos como tiene tu hermana no lo sé pensaba yo claro pero claro hay que prepararles también para ser buenos padres claro exacto o sea yo decía a ver aquí mi niño tiene un instinto o sea super desarrollado o sea pero pero sí me hizo me hizo muchísima gracia ¿sabes? porque porque dices jo ¿cómo son sus cabezas? ves ese tipo de cosas yo creo que hay que escribirlas y hay que anotarlas hay que guardarlas para que se terminen claro porque ahora nos acordamos pero luego va pasando el tiempo y yo empecé a escribirles lo tengo ya muy abandonado pero empecé a escribirles a mis hijos esto que te dan cuando nacen ¿no? el cuadernito con su peso con sus medidas y empecé a escribir los cumpleaños porque yo siempre les hago cumpleaños temáticos ellos me dicen de qué quieren el cumpleaños entonces también empecé a escribir y entonces ves pues cuando eran pequeños les gustaba Rayo McQueen luego Harry Potter luego los Legos tal vas viendo así la evolución pero también frases y cosas ¿no? yo recuerdo uno de mis hijos una vez en el baño que me dice mamá ¿qué haces? y digo me estoy arreglando y me dice ¿qué te has roto? entonces pequeñas tonterías que luego ahora los ves así con 12 y 13 años y dices fíjate que en aquellas y es que si no se te olvida luego lo vuelves a leer y dices o caídas yo he apuntado caídas que han tenido de accidentes y digo anda pero si es verdad si este fue porque claro es verdad que tres son poquitos niños pero yo hay veces que me va y le digo ¿pero quién fue el que se dio con no sé qué? y a ellos les encanta cuando hacemos esta memoria y recuerdo de cuando eran más pequeños todavía les encanta claro claro sí es verdad que hay que apuntar porque se nos olvidan muchísimas cosas yo sí que cuando nacieron yo soy muy de vídeos con fotos y demás entonces sí les hice todo un vídeo de cómo fue todo el proceso del embarazo del nacimiento de tal hasta que llegaron a casa y luego iba iba apuntando iba apuntando pues pues cositas o oitos o cómo me sentía yo ¿no? el eso sí que me encantaba el apuntarlo y ahora lo leo y digo guau o sea que que montaña rusa de emociones ¿no? o sea pero sí es verdad que que ahora mira te voy a apuntar te voy a apuntar la idea porque porque es súper bueno porque estas cosas claro luego te vas a partir con ellos cuando dentro de de 20 años ¿no? pues le digas seas la abuela cebolleta y le digas pues mira mira aquí tenemos el cuaderno de anécdotas ¿no? qué bonito sí sí es importante hacerlo mira preguntan por aquí a un libro sobre pareja yo uno que recomiendo siempre que además tengo preparado ya por eso decía un post con varias recomendaciones es el de siete reglas de oro para vivir en pareja ese por ejemplo siempre lo lo recomiendo pero también está el de los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus que además hace unos yo creo que hace un año así había una obra de teatro en Madrid de justo de un monólogo de los hombres son de Marte y las mujeres bueno me reí como me reía lleva años además pero creo que lo habían quitado no sé si lo han vuelto a poner no sé si está otra vez en cartelera pues no lo sé no lo sé yo es que además vivo muy cerquita de ese teatro y entonces hace tiempo que no que no paso por ahí pero sé que hace pues seis siete meses todavía seguía ahí estamos lo que pasa es que claro ahora con todo este tema de la pandemia y demás pues están volviendo están volviendo a abrir los teatros y poquito a poquito que hacía mucha falta y este es un monólogo que a mí me encantó mira que yo cuando entré y vi que solo era él digo uff dos horas aquí con no sé si voy a pero como me pude reír me reí un montón porque además un poco lo que estamos hablando pero bueno en el libro también lo vas a ver solo que como un poquito más más serio pero al final si es que hay que tomarse las cosas con humor y entender a la persona con la que te has casado y por qué a la has elegido y qué tenía de bueno cuando la elegiste y qué está pasando para que no lo veas lo bueno que tenía que a lo mejor es pues eso tu mirada que está cambiando que era un poco lo que yo decía al principio totalmente además no la conozco que dice Beatriz la obra de Nacho Novo no sé cómo se llamaba pero también era de eso porque Nacho Novo creo que era el cavernícola o algo así pero no sé si era también de pareja Rosa que yo bueno he puesto aquí que estamos hablando contigo con Rosa de Embarazo y Crianza Blog pero cuéntanos un poquito que no te he presentado ni nada cuéntanos quién es Rosa bueno pues yo soy periodista de profesión y siempre digo que madre por vocación o sea es algo que desde desde que era soy muy pequeñita era como que tenía ese instinto por eso me hace tanta gracia ver por ejemplo al pequeño ¿no? o la mayor también ¿eh? lo dice mucho porque yo a su edad era igual o sea siempre sí siempre de hecho siempre recuerdo que mi madre hubo una época en la que estaba agobiada porque decía jo esa niña si en algún momento oye pues no puede tenerlos ¿no? que es que podía haber pasado perfectamente estaba como agobiada porque decía jo o sea es que se va a llevar se va a llevar un palazo o sea no ¿qué va a hacer? ¿no? pero bueno gracias a Dios si pude y bueno cuando cuando decidimos mi marido y yo que íbamos a tener niños bueno pues colgué los medios de comunicación porque bueno pues son unos horarios yo viajaba mucho y demás entonces bueno pues sí tenía claro que quería ser una mami presente ¿no? no quería andar por ahí viajando sentía que ya bueno pues esa etapa había terminado y empezaba otra en mi vida así es que nada nació nació la mayor nació Blanquita y y durante pues bueno los dos primeros años o dos años y medio pues bueno todo todo bien yo me sentía muy bien oye yo lo hacía todo fenomenal a mi alrededor todo era ay que bien lo haces bueno que es que que niña tan educada que niña tan buena que bueno pues estas medallitas ¿no? que ponemos a las mamis luego nació el pequeño nació Álvaro y cuando tenía como unos seis meses o algo así la mayor tenía dos años y medio y ahí se me puso la vida patas arriba por esto que hablábamos al principio ¿no? de querer llegar a todo o sea ya la niña con el cole entonces había que llegar a las nueve en punto porque es que la niña no podía llegar tarde con un bebé lactante y la casa el trabajo porque yo en aquel momento me incorporé tenemos una editorial en la familia entonces me incorporé con ellos para poder seguir desarrollándome profesionalmente pero bueno desde casa y desde otra desde otra faceta ¿no? entonces yo ahí o sea me convertí como pues bueno en la madre que nunca había querido ser ¿no? o sea era gritos constantes era pero claro porque yo me había cargado con tanto y además queriendo llegar a todo como lo hacía siempre que claro al final pues era imposible ¿no? y bueno pues mi mayor un día me miró y me dijo mamá me das miedo y ahí mi vida se cayó se cayó totalmente porque claro ese soñado ¿no? que yo había tenido siempre de ser madre de tal o sea de repente la faceta más importante de mi vida resulta que era la que estaba haciendo peor porque porque ostras que tu hija te diga que le das miedo es muy fuerte o sea muy fuerte ¿no? entonces bueno yo ahí dije ¿qué le pasa a esta niña? si yo lo estoy haciendo fenomenal si de hecho todo mi entorno me dice lo bien que lo estoy haciendo ¿no? o sea entonces bueno ahí es donde me pongo a investigar me pongo a mirar y bueno pues aparece Elisa Molina de educar en calma en mi vida yo no me atrevo a ir a un curso presencial ni a uno en el que me tuviera que exponer por la vergüenza por vergüenza a decir que era una mala madre yo me sentía una mala madre porque no no era capaz de resolver un conflicto con mis hijos que creo que esto es algo que nos pasa mucho nos da miedo dar ese paso porque guau y ahora ¿cómo le voy a decir yo al mundo que no controlo a mis hijos o que no sé hacerlo ¿no? entonces bueno pues compré este que haces tú solita en casa ¿no? este que está grabado y guau ahí pues bueno se me abrió un mundo nuevo ¿no? o sea un mundo nuevo de decir oh pero pero esto o sea es otra realidad es otra forma de educar es otra forma de hacer las cosas ¿no? y desde ahí ya pues no pude parar no pude parar empecé a enganchar una formación con otra porque necesitaba más y claro ahí fue donde yo me di cuenta de que mi hija no es que fuera la niña trampa no es que fuera una ay que qué buena ay que bien educada no mi hija estaba afincada en el miedo entonces le daba miedo la reacción de su madre le daba miedo una consecuencia le daba miedo entonces pues ella su reacción fue paralizarse paralizarse y una pues una sumisión absoluta ¿no? o sea una obediencia ciega entonces claro para mí eso fue un punto muy duro muy duro de de tener que trabajármelo mucho yo ¿no? de decir guau es que o sea no quiero esto dentro de 25 años ¿no? o sea yo siempre se lo digo muchas veces a Eli ¿sabes? que le digo Eli es que o sea tú formarás parte siempre de mi vida porque me enseñaste a mis hijos 25 años después y eso fue lo que a mí me hizo abrir los ojos ¿no? y decir o sea yo no tiene nada que ver la lista de hoy con la lista de dentro de 25 años me tengo que poner las pilas digo fíjate Rosa que en realidad la primera frase que muchos papás traen a los talleres yo que además ahora los hago online es quiero que mis hijos me obedezcan y tú sin embargo paraste ahí y dijiste es que la obediencia no es tan bonita como nos parece quizá a corto plazo sí pero dentro de 25 tú te imaginas a una hija sumisa casada obediente pues a lo mejor ya no es tan bonito ¿no? lo que le estamos dando lo que le estamos ofreciendo claro yo quizá tuve la suerte de dónde estaba afincada mi hija que estaba en el miedo que entonces es mucho más fácil el ver esa obediencia ciega y esa sumisión porque quizá si tu hijo está afincado en una rebeldía ¿no? o en un ataque pues es más difícil ver que al final es lo mismo ¿no? que hay una obediencia ciega por mucho que sea primero ese ataque o esa rebelión entonces yo entiendo que es más difícil verlo así porque claro cuando es una lucha constante ¿no? con el niño pues dices oye que es que lo único que quiero es que me obedezca que no tenga que repetir las cosas mil veces que no tenga bueno pero al final el este tu hijo es lo mismo estoy pensando Rosa que ahora al hilo de lo que cuentas estoy pensando en cuando tenemos un hijo y tenemos un primogénito ¿no? el primer hijo y es un hijo maravilloso y es un hijo buenísimo y entonces todo el mundo lo dice y decimos que suerte tengo y que bueno eres como nuestro hijo lo está oyendo y está formando su personalidad entonces tengo que ser obediente tengo que ser bueno tengo que llegar la primera al colegio porque ser puntual es bueno y cuando empieza a ver que no llega porque mamá tiene un bebé y empieza su lucha interna de yo quiero hacerlo bien y encima le digo a mi mamá es que quiero llegar la primera y mi mamá se enfada porque le meto prisa ya empiezo a descontrolarme y a decir pero qué pasa si esto hasta ahora era hacerlo bien qué está ocurriendo si yo quiero seguir haciéndolo como hasta ahora ¿no? y entonces ya empezamos espérate y no me metas prisa y qué te está pasando y no haces caso ¿no? y a lo mejor lo que dices tú dejamos de ver al niño y empezamos a ver un comportamiento que no entendemos de dónde venía ¿no? y cómo se formó claro exacto o sea mi hija por ejemplo fíjate o sea me lo dijo hasta la profe que también fue la que me encendió un poquito la alarma ¿no? porque mi hija empezó a frustrarse por todo o sea cada vez que algo le salía mal o sea tú imagínate sabes que a esa edad están con las cocinitas si te traen la tacita ¿no? y a lo mejor se le caía bueno no sabes cómo se ponía no claro y ella y ella hubo un momento la profe que me dijo Rosa el problema es que te tienen un pedestal y solo de pensar que puede defraudarte o sea claro yo o sea yo te juro que durante esa época o sea fue tan duro escuchar determinadas frases que yo decía pero si a mí en la vida me va a defraudar o sea ese pero los niños no los sabes claro yo ahí fue donde aprendí que tú puedes querer incondicionalmente a tus hijos pero tienes que hacérselo llegar porque muchas veces ahí es donde se pierde se pierde en el camino o sea tú obviamente todos los padres queremos de manera incondicional a nuestros hijos pero hay veces que nos perdemos en el camino y no somos capaces de hacérselo llegar y yo no era capaz de hacérselo llegar a mi hija o sea mi hija necesitaba esa perfección para sentir que yo la quería claro o sea entonces wow fue un momento que a ver hoy hoy doy gracias doy gracias a que mi hija tomar esa decisión fuera capaz de dar ese paso y me lo hiciera ver porque no quiero o sea que habría pasado o sea a mí mi hija no me hace qué difícil rosa qué difícil rosa para un niño estoy pensando en alto que de repente tiene un hermanito y no entiende por qué mamá trae a otro niño si ella es suficiente para mamá entonces no lo debo estar haciendo bien no hago lo que me piden pero soy una personita y tengo mi propia idea entonces como dices tú además las características del primogénito justo lo que has descrito es el miedo a defraudar el que te quieran el de mostrar y claro lo que dices tú sí nosotros sentimos un amor incondicional pero ellos no lo saben si no se lo hacemos ver si no se lo decimos ellos piensan que nuestro amor y además muchas veces desde el enfado decimos mamá se está enfadando mamá así no le gustas mamá así no te quiere o yo no quiero niños así o me estás haciendo la vida imposible o qué pesada eres ¿por qué me haces esto a mí? que ahí lo que hablabas al principio esa madre abnegada y ¿por qué me haces esto a mí? yo que yo que estoy todo el día pendiente yo que hago todo yo que o sea y muchas veces esas frases no somos conscientes del daño que les hacen claro o sea porque ellos además claro tienen tienen otra estructura ¿sabes? o sea ellos no tienen esa parte racional nuestra en la que dicen no bueno a ver está diciendo esto porque está enfadado pero no el niño solo está recibiendo 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 y además llevándoselo a él o sea porque bien lo sabes tú ¿no? que un niño jamás va a dejar de quererte a ti o sea lo que va a hacer es dejar de quererse a él y pensar que yo lo estoy haciendo mal soy yo el problema soy entonces claro eso fue pero bueno piensa que fíjate fíjate los estudios y las estadísticas lo demuestran que incluso niños que han sufrido maltrato o abuso para ellos sus padres son los mejores que no conocen otra cosa y ellos sí que entienden o interpretan que que alguien te quiera pues es eso entonces es lo que ellos entienden pues a lo mejor si me pega es porque me he portado mal porque me lo merezco que en el fondo son muchas cosas que hemos ido aprendiendo también nosotros con estilos educativos que hemos tenido de nuestros padres incluso de mayores la justificamos y no es que a mí me pegaba mi madre pero claro menos mal que me pegaba porque si no a saber que habría sido de mí entonces qué pena que hayamos normalizado ese maltrato cuando en realidad todos queremos que nos traten bien y nos sentimos mejor cuando mejor nos tratan y claro pero no nos han no nos han enseñado a eso lo que nos han enseñado es otra cosa nos han enseñado a obedecer por lo cual si a ti te enseñan a obedecer cómo vas a ejercer el amor de otra manera si no lo has practicado nunca ni lo has visto claro o sea yo fíjate mi hija dejó hasta de comer o sea dejó de comer en el cole no comía claro a mí me llegaba la profe y me decía eso me decía mira ha comido un trozo de albóndiga sabes y se lo ha dejado aquí y no tal claro yo ya angustiada porque el tema de la comida nos angustia mucho sobre todo venir de una niña que comía de todo perfectamente y demás claro yo llegaba a la cena o sea imagínate en un ataque de nervios directamente o sea yo le he hecho unas barbaridades a mi hija con la comida o sea y encima claro y encima la niña de acabar vomitando de tal y encima yo lo que decía era se está provocando el vómito para retarme o sea claro tú ahora lo piensas y desde la posición de ahora ¿no? de tal y dices pero ¿cómo o sea cómo se me podía pasar por la cabeza que una niña de dos años y medio o tres que tenía en ese momento se vaya a provocar el vómito para o sea para retarte para retarme o sea es como no tiene ni pies ni cabeza pero tú fíjate en qué punto estás tú y además eso me lo validaban en el colegio no no tienes razón aquí aquí ha salido del comercio y ha hecho lo mismo los celos ¿no? los celos claro claro pero bueno gracias por suerte fíjate Rosa que cuando los niños tienen fiebre tenemos claro que pasa algo y ojalá pudiéramos entender que esa mala conducta es la fiebre de los niños para que podamos cambiar las cosas yo creo que son maravillosos si nos diéramos cuenta qué maravilla que tu hija lo primero lo expresara con las palabras y luego lo expresara con el cuerpo o sea si ella no se hubiera negado a comer que ese sería un poco el reto que diríamos no nos habríamos enterado y hay veces que pensamos todo va bien y no sabemos hacia qué lado se está yendo entonces yo creo que es una oportunidad de ver esa mala conducta como la manera de poder llegar de poder conectar y de poder entender qué está pasando y no verlo como se está portando mal me está retando sino ojo si aparece esa mala conducta es para algo algo me está queriendo decir mi hija ¿no? claro exacto exacto o sea eso es yo creo que ese es el principal reto que tenemos en ese cambio de mirada hacia la infancia el tema de los comportamientos o sea que no los niños de verdad o sea es que yo lo he vivido en mis propias carnes o sea no se comportan de una manera para fastidiarte el día para retarte para echarte un pulso para siempre hay algo detrás y fíjate que tema tan gordo había detrás en mi hija y realmente mi hija no estaba teniendo un mal comportamiento o sea no gritaba no pegaba no era una maleducada no no o sea no te estaba quizá echando ese pulso del que siempre hablamos de una mirada desafiante no al revés era sumisa obediencia extrema lo que pasa es que es que su propia naturaleza su propio cuerpo reaccionó ante todo eso que ella estaba tragando porque al final la alimentación también es emocional o sea entonces era su propio cuerpo el que reaccionaba era una manera de decir yo ya no puedo con esto claro ya no más ya no más y dejo de comer vomito la comida porque no puedo vomitar otra cosa porque si no te vomitaría otra cosa ¿sabes? o sea entonces es súper importante que tengamos eso en cuenta que no que los niños no por mucho que haya veces que le ponen esas caritas de pillos ¿no? o sea cuando cuando son a lo mejor más pequeñitos ¿no? que tienen nueve diez meses que están con él se cae algo y guau mira ¿sabes? y suena y te miran ¿no? te miran con cara de ¡ah! y lo tiran ¿sabes? o sea esa cara no es de retarte es de ostras mami ¿has visto esto? porque él lo acaba de descubrir entonces quiere enseñarte a ti ¿no? entonces es como ¿pero has visto esto lo que hace? fíjate que esto claro es muy bonito cuando pasa eso pero luego también ocurre que el niño lo sigue haciendo le decimos que no lo haga y el niño lo sigue haciendo y entonces interpreto que me está retando claro ya le he dicho sí, sí muy bonito pero ya déjalo y lo que no entendemos es que la mente de un niño es diferente a la mente de un adulto que yo tengo que pagar una hipoteca y él no entonces él el tiempo lo cubre con otras cosas tiene que explorar es un cerebro científico tiene que ver qué reacción pasa tiene que ver qué ocurre y es que es la clave porque según cómo tú reacciones tú reaccionas le cambias la cuchara y le dices cariño hace ruido vamos a probar con otra cosa y no pasa nada es diferente a que tú le digas puedes estarte quieto que te he dicho 20 veces que ya me está molestando pero claro ahí cómo estoy yo como mamá que volvemos al principio de antes cualquier ruidito me molesta cualquier cosa no puedo con ella y eso demuestra que quizás estoy abarcando demasiado fíjate tú en tu caso lo que decías acababas de tener otro bebé un bebé lactante que sabemos que piden pecho que no hay horario o sea que y tenías que andar que si del colegio que si llevarle puntual claro al final eso es un desborde también Rosa tú ahora te dedicas a ayudar a otras mamás tienes no sé si tienes algún tú continuaste me dices tu formación no sé si si continué la formación hasta que bueno hasta que me certifiqué con Marisa Moya en disciplina positiva para familias que que bueno yo fui allí un poco como ay venga que bien ¿no? ya este círculo y bueno pues yo creo que todos conocemos a Marisa y Marisa te vuelve a romper por dentro y te dice a ver chica que esto es un largo plazo entonces bueno ahí fue cuando solo 123 años y ya está claro exacto exacto entonces bueno pues ahí fue cuando volví a dar como otro otro giro ¿no? y dije jo es que esto necesito más necesito más de otro lado yo había vivido esto de la alimentación con mi hija entonces yo quería quería también tener algo de formación en ese tema desde la gestión emocional yo no no bueno no estoy ni en tipos de alimentación ni soy nutricionista ni nada pero sí en gestión emocional porque wow o sea hay ahí una carga que creo que no somos ni conscientes de ella no somos conscientes ni de cómo comemos ni de cómo nos sentamos a la mesa ni de más ¿no? entonces bueno pues con todo este círculo sí que bueno pues hace unas semanitas ya sentí o sea yo tenía las asesorías y demás con las familias pero pero bueno fui creando como un un programa ¿no? de desde desde la formación y desde la experiencia o sea lo que yo he necesitado durante todo este camino de cinco años lo que a mí me ha servido pues desde lo que he leído lo que me he formado y todo porque hay algo que ocurre en las familias es que no hay tiempo ¿no? o sea el tiempo es el bien más preciado y y yo decía bueno ya que yo al final he decidido tomar este camino voy a tratar de condensarle ese tiempo a las familias ¿no? y y entonces bueno pues hace unas semanas lancé un programa de acompañamiento que va pues bueno desde todo esto que hemos hablado de los comportamientos el cerebro y demás y tiene también la pata de alimentación desde la gestión emocional para saber bueno pues qué tipo de comedor eres cómo te enfrentas a ello porque muchas veces le traspasamos esa ansiedad a los niños y porque tú te sientas ya agobiada como me sentaba yo o sea yo en la mesa a la hora de la cena yo empezaba a preparar la cena y ya empezaba uff 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 ¿sabes? y yo lo he contado muchas veces que no sé si me lo has oído alguna vez Rosa que cuando yo estudiaba la carrera de psicología uno de los profesores decía que las mamás que tenían problemas con las comidas con sus hijos siempre les mandaba una pastilla ¿no? y cuando preguntaban pero eso antes o después de las comidas con agua sin agua decían no, no la pastilla es para ti para que tú te la tomes y estés relajada ¿no? porque hace muchísimo cómo llegamos y claro lo que dices tú es que el tema del sueño el tema del pañal o el tema de la alimentación son cosas que nos preocupan muchísimo a los padres y se nos olvida que esas tres cosas dependen de la voluntad del niño no podemos ahí hacer nada exacto además ¿sabes qué pasa? que nos empeñamos en no sé quién decía el otro día creo que era Rafa Guerrero que ponía honesto que decía tú le pones la chaqueta o era el niño que decía yo me pongo la chaqueta porque tengo frío o porque mamá tiene frío ¿no? y el 90% era porque mamá tiene frío pues con la comida es igual nosotros le ponemos el plato al niño pensando esto es lo que tiene que comer esto es lo que tal y claro el niño al final llega un momento en el que si bueno si él sigue abriendo la boca porque si no va a tener una consecuencia o va a tener un tal llega un momento en el que no sabe ni desarrollar cuando está lleno cuando no cuando ¿qué pasa? que luego a los años acaba derivando en una ansiedad con la comida puede acabar en unos trastornos alimentarios puede o sea entonces ese tipo de cosas o sea y yo lo descubrí o sea mi hija ese comportamiento paró bueno primero cuando obviamente cambiamos muchas cosas empezó una conexión y empezó pero fue simple y llanamente el que se sentaba a la mesa ¿no quieres cenar mi vida? no vale estupendo pues vámonos a lavar los dientes ella se levantaba nos íbamos a lavar los dientes y se iba a dormir y a la mañana siguiente llegaba el desayuno o sea a los tres días mi hija estaba cenando estaba cenando encantada leyéndole un cuento o sea a los tres días pero claro también es verdad que confiaste como se suele decir confiaste en el proceso ¿no? claro claro a nosotros dejaba de acobiarme que no comiera eso es nos dicen lleva la pediatra claro claro era una niña sana una niña que tenía vitalidad una niña o sea porque claro hombre si tú ves al niño alicaído ves que le cuesta levantarse que le cuesta hacer cosas o bueno pues ahí sí que puede haber pero si es un niño que salta juega tiene vitalidad necesita menos o ese día tiene menos hambre o sea ¿sabes? porque al final es verdad o hay algo que le gusta menos o sea yo antes era no, no porque esto y hay que comerlo y hay que tal pues mira mi hija mayor no puede con la lechuga no puede con la lechuga no le gusta bueno pero es que come todo tipo de verduras y come canón y gos que es también fresco y no está cocinado o sea ¿qué más da que no coma lechuga? ¿qué más da? o sea muchas veces nos empeñamos en esos patrones de y no y hay que comerlo y hay que y bueno pues es que no pasa nada ¿no? o sea hombre el pequeño por ejemplo está en una edad en la que ahora todo lo verde y todo lo tal es no, no quiero es verde tal bueno pues pues venga vamos a probar un poquito venga aunque sea tres cucharadas porque claro esa es otra luego le damos a probar una cosa al niño no le gusta es que este niño no come de nada es que que es que se necesita un proceso que se necesitan muchos días para adaptar el paladar que al final ellos están viviendo un momento de evolución alucinante en todos los aspectos de su vida y uno de ellos es la alimentación no podemos pretender que de repente todo le guste todo sea no vamos a darle pero si nos sentamos con la obligación de no y ahora hasta que no te termines el plato ahora el niño al día siguiente que le pongas eso por su memoria emocional básicamente que es lo que hablabas un poco al principio ya esa comida la va a rechazar la va a rechazar porque hay algo dentro que le va a decir uff no es que esto no me hace sentir bien ahora si es bueno venga un tenedor mi vida probarlo solo bueno venga lo pruebo bueno al día siguiente o dentro de tres días cuando se lo pongas a lo mejor ya son dos tenedores a lo mejor sabes o sea pero es lo que tú dices es confiar en el proceso confiar en el momento confiar en el niño y confiar en ti misma también que muchas veces llevamos al pediatra y el pediatra es como no mira es que ahora tiene que comer 250 de leche con los 4 de cereal con los bueno pues es que a lo mejor tu hijo en vez de 250 come 150 y come cada menos tiempo o a lo mejor tu hijo necesita 300 o sea que muchas veces estamos todo el día en tablas y se nos olvida que son seres humanos y que cada uno somos diferente somos distintos y que la observación es fundamental porque quien mejor conoce a tus hijos eres tú lo que pasa es que tenemos ahí como ese punto de otros saben más que yo sobre todo cuando eres primerito no porque es que el pediatra sabe más no bueno es que mi prima sabe más porque ya tiene 2 no bueno la vecina de enfrente no te quiero contar lo que sabe pues es que tiene 4 y la abuela además muchas veces decimos no 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 sabe pero luego acabamos haciéndolo ¿no? porque decimos bueno la vecina tal pero al final en cuanto tu hijo tiene un mínimo comportamiento similar a lo que te han dicho dices pues va a ser eso ¿no? y nos hace dudar nos hace dudar y se nos olvida ¿no? en esa capacidad que hablábamos antes que tenemos las mujeres de poder dar a luz de poder traer un bebé a este mundo que también tenemos la capacidad suficiente de entender y conectar con nuestro con nuestro hijo y que a veces son procesos y son momentos en los que nos desconectamos como te pasó a ti con tu hija porque no podías llegar a todo estabas atendiendo a un bebé y no podías atenderla como ella necesitaba y se produce esa desconexión y esa desconexión da lugar a una mala conducta y qué maravilla ¿no? que tú estás aquí totalmente renovada y además ayudando a otras mamás para que no pasen una situación como tú como digo yo muchas veces yo os hago un spoiler del futuro para que sin tenerlo que vivir lo podáis reparar ¿no? exacto ¿sabes qué pasa? que al final es verdad que dices nos cuesta mucho ver el largo plazo nos cuesta mucho ver a nuestros hijos dentro de 25 años porque estamos inmersas en el día a día de hoy o sea por eso el programa es real, consciente y en positivo porque no es que le dé menos valor a en positivo que lo pongo lo último sino que creo que hay que pasar por el paso de tomar conciencia de la realidad de tu maternidad porque aquí siempre hablamos en general y entonces tenemos ese problema la vecina hace el otro hace él no es que tienes que tomar conciencia de tu realidad como madre o sea en qué momento estás en qué momento están tus hijos cómo te lo estás tomando tú y y qué información estás dispuesta a recibir hoy ¿no? porque al final y a partir de que hayas hecho ese ejercicio podrás dar el paso de educar en positivo porque si no si te vas primero a eso que tú lo sabes porque quiero herramientas o sea dame el decálogo o sea dame el decálogo por favor ¿qué hago? no queremos los 250 gramos de pechuga de pollo con su brócoli queremos las cosas porque además también es cierto que no podemos con más y cuanto más sencillito nos lo den mejor pero al final esto es como todo esas herramientas se quedan vacías sin el previo y a las tres semanas vuelves a estar en el mismo punto y entonces lo que ocurre además es que dices esto no funciona me han vendido una moto ya pero es que no has hecho el camino previo claro esto es como ¿qué prefieres? ¿qué prefieres? que te den el menú y tú dices uy qué maravilla el menú hecho para toda la semana fenomenal o que te enseñen a comer bien claro y que cuando no tengas ese ingrediente sepas por cuál sustituirlo pues esto es así mi hijo es único no hay dos hijos iguales entonces si alguien viene con una cosa estanca y cerrada seguramente mi hijo en algún momento se salga de ese cuadro porque es único y está cambiando continuamente entonces será mejor que yo entienda que lo tengo que cocinar a fuego lento y con qué ingredientes tengo que hacer la receta a que me den ya el libro cerrado yo creo que esa es un poco la clave exacto exacto bueno Rosa que muchísimas gracias por este café que son de media hora pero al final a mí se me van no puedo hablar hablar no puedo hablar pero bueno yo espero que que las mamás que estaban al otro lado pues les haya parecido útil por aquí decían que la experiencia cuando contamos experiencias reales yo creo que es lo que más ayuda el saber que no soy yo sola la que he pasado por ahí que al final lo pasamos solas y es muy triste pudiéndolo pasar acompañadas exacto o sea que yo te te doy las gracias y la enhorabuena por salir que dijiste hago un cursito ahí escondida y luego mira has llegado y todo a contarlo a decir pues a mí me pasó que mi hija me dijo mamá y yo creo que eso la verdad es que te honra y te doy la enhorabuena por tu valentía y sobre todo que ahora que estés ayudando a otras mamás yo creo que eso no tiene precio así que nada muchísimas gracias a todas las que habéis estado aquí un lunes que ¿cómo va a ir tu semana? Rosa, cuéntame bueno pues aquí yo estoy en Madrid o sea que hoy y mañana de vacaciones así es que empezaremos el miércoles cole y bueno pues con mucho con mucho trabajo detrás porque como el 12 empieza el primer programa pues pues bueno andamos ando ahí pues con muchísima ilusión con muchos nervios y bueno pues ultimando y preparando y preparando cosas o sea que pero bueno hoy va a ser de de disfrute porque ayer al final bueno pues por temas familiares no pudimos disfrutar todos en familia así es que exacto exacto hoy me he reservado este huequito para para tomarme el café contigo que te lo agradezco enormemente me hacía muchísima ilusión además gracias a ti y hoy a disfrutar en familia pues a la disfrutar y todos los que estáis aquí que tengáis un buen comienzo de semana y nos vemos que además esta semana hay muchos directos y muchas cositas así que cuidaros mucho gracias gracias Diana chao